La Guaira La Guaira, nuestro litoral central Un rinconcito turístico donde predomina el azul del mar Y su gente, llena de buena vibra y solidaridad Cómo no sentirnos afortunados si contamos con una amplia costa al frente del mar Caribe Y también formamos parte del cerro El Ávila Y es que no importa en qué parte de este estado grandioso te encuentres La vista siempre será genial Que nuestra historia es un pasado que dejó una gran huella en cada uno de nosotros Tras vivir momentos de angustia, desesperación y tristeza en el año 1999 No nos rendimos y seguimos adelante en levantar y seguir construyendo nuestra nación Y si nos preguntan de dónde somos Pues somos donde la montaña besa el mar y su color es turquesa Donde el río es amigo de la playa y donde sus aterdeceres son una belleza Pero todavía tenemos muchas cosas que aprender y debemos tomar conciencia Ya hablo desde el estado de La Guaira Nos encontramos en la parroquia de Macuto Uno de los sitios más turísticos, más visitados Nosotros los pescadores le decimos a la comunidad Y a la gente de Venezuela que hay que mantener las áreas limpias y cuidar nuestro ambiente y las playas Tenemos que tratar bien gastronichas Cuidamos a la Guaira y cuidamos a la gente Hola, mi nombre es Marina Estoy aquí apoyando a los chicos para decirles que tenemos que estar pendientes de cuidarnos mucho con la cuestión del COVID Porque somos de pequeña población Y tenemos que tener pendiente de cargar el tapabocas, lavarnos las manos cada rato Y bueno, cuídense mucho, los quiero mucho, chao Como guaireños no podemos discriminar a nadie Más bien tenemos que dar desde acá el ejemplo a todos los venezolanos Bueno, mi gente de La Guaira, de aquí le hablo a un guaireño y les llamo a tomar conciencia y que seamos honestos unos con otros Bueno, lo que le puedo dar como consejo a otros guaireños sería concientizarse Y más en esta época de pandemia, ¿entiendes? Donde tenemos que cuidarnos, tenemos que ser solidarios con las personas Y aparte de eso, bueno, ser una persona productiva No estar en función de estar dependiendo de lo que le pueda dar X, Y o Z, ¿entiendes? Como un gobierno, una caja, ¿no? Hay que ganarse las cosas Y con lo que uno gane, uno puede mantenerse